Buenas tardes, puércoles! Pues Все Línea! Jajaja Jajaja A ver que todo va a repassar! Ooooooooohhhh me rompe! Jajaja Como caí con la pata aqui arriba! Jajaja Jajaja No fue salir No fue salir Oooooooooh que hijo de p*** Que malo me pegué Me calienta la línea, sabe el palo que me pegue ¿Escuchaste el ruido? Escuché el ruido y me quise tirar cuando le estaba mirando Te quedaba de costar Esplotó el hueche, loco ¿Podés salir? Sí, vos ¿Por abajo salís? ¡No! Decime que lo estaba firmando, por favor Decime que lo estaba firmando, boludo